¿Otra vez no has recibido la skin deseada? ¡Basta ya! Prueba Skin Club. Gracias a nuestro sistema Probably Fair, siempre sabrás lo que hay en la caja. Solo elige y haz clic en una caja y verás el porcentaje de probabilidad para cada skin. Las cajas más honestas solo en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el video de hoy vamos a reaccionar a la nueva promesa de Navi. Así que espero que disfrutéis muchísimo del video. ¡Y vamos a ver cómo juega! ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Os introduzco a Hetrick, un jugador que tiene tan solo 17 años. Jugador de Navi Jr. Pero que si habéis estado siguiendo un poquito la SL Pro League, ha estado disputando, si no me equivoco, jugó tres partidos con el equipo oficial de Navi. Con Simple y compañía. ¿Cuál ha sido el motivo, chicos y chicas? ¿Qué momento tenía COVID y por lo tanto no podía jugar el evento presencialmente? Así que estaba Hetrick y ya luego Navi pudo jugar con el equipo titular. ¿Qué podemos... Bueno, qué sabemos de este jugador que tiene 17 años y que ya lleva... Bueno, muchísimo, muchísimo. De hecho, se ve ahí que jugaba con Monesi, que es el actual jugador de G2. Tiene un añito más que él, si no me equivoco. Hetrick tiene 17. Monesi actualmente tiene 16. Corregidme si me equivoco en los comentarios. Pero bueno, es la primera opción que ha decidido tomar Navi a la hora de... Oye, necesitamos un repuesto. Pues vamos a contar con el jugador ucraniano. Y la verdad es que yo personalmente no sabía mucho de él hasta que me puse a investigar. Hasta que me he puesto... Bueno, evidentemente no he visto las jugadas, pero he estado viendo un poquito su trayectoria. Por ejemplo, he visto que también, bueno, disputa la liga esta de las escuelas contra otros equipos que perdieron los últimos enfrentamientos, si no me equivoco, contra Astralis. Y es que es las apuestas de los equipos. Apostar por su escuela. En este caso, jugadores muy jóvenes que le dedican muchísimo, muchísimo tiempo al juego. Y que van absolutamente volando. De ahí ha salido medio millón de euros para Navi con la compra de Monesi por parte de G2. Y yo creo que a G2 le ha salido barato viendo el nivel que tiene Monesi. Porque recordamos, ¿no? Que actualmente la cifra de los jugadores más tops como Simple, Device, etcétera, etcétera, ha sido un millón. Y pagas medio millón por alguien de 16 años. Que a ver qué pasa, ¿no? Es como el Real Madrid. Que dice, a ver, brasileño que veo, brasileño que compro, a ver si me sale el futuro Ronaldinho. Bueno, de momento Vinicius parecía rana, pero está cumpliendo bastante bien. Poquito a poco va, progresa adecuadamente. Y es, como digo, lo que hacen los equipos crear escuelas. Y no tener que pagar ese dineral que ha tenido que pagar. Por ejemplo, G2, G2, no sé si tiene escuela. Porque quiero recordar que no tiene escuela. Y yo creo que es lo mejor que podrían hacer. Las futuras promesas, chicos y chicas. Ah, no sé, claro, que te gastes el dinero y digo, mira, antes de esa escuela, gastarme el dinero en la escuela. Que no sé cuánto será. O sea, no sé cuánto dinero habrá que invertir en la escuela. Pero oye, me lleva a los jugadores a golpe, talonario. ¿Vosotros qué haríais? Decídmelo, por favor, en los comentarios. Y vamos a ver a Headtrick. De momento está haciendo jugadas muy disfrutadas, como veis, contra equipos de Academia, Bid también. Otro de los equipos, el equipo alemán. Por supuesto, este tío jugará Face y Pro League. Doy por hecho, ¿no? Si está a ese nivel. Situación de 1 para 2. Para el jugador ucraniano y vamos a ver cómo lo gestiona. Vamos al primero. Y bueno, al otro no le piqueo por madera porque me va a cagar a tiros a través del wallbang. Y le meto un guantá. Y le meto un guantá. Fijaros su cara. Una mueca he hecho. Una mueca. Vamos a ver. Y le muero, Headtrick. Ataca. Con una Galil. No hay nadie. Echo por parte de los Jaun Ninjas. Esta también va volando. Como digo, de aquí va a salir. Ojalá salga ya el nuevo CSGO. Y los jugadores jóvenes caguen a tiros. Claro, el problema que tienen los equipos top es que no pueden haber dos Navis. O sea, imaginaos que llega Navi Junior y es un equipo que revienta a todo el mundo. Que es un equipo espectacular. Pero claro, tienes al equipo titular de Navi. Es como que no puede, por ejemplo. Hablando de fútbol, haciendo similes. No pueden haber dos Barcelonas en la misma Liga. Está prohibido. Me gustaría ver qué pasaría si llega esa situación. Que llegue un equipo de juventud y se me revienta a todo. Claro, lo tendría que comprar otro. Pero claro, la escuela dice, oye, lo normal es eso, lo que está pasando con Navi. Bueno, te vendo uno, otro me puede jugar sustituyendo al suplente. No, estoy volando, eh. Astral y Talen. Me gusta más el... De lo que hemos visto, Academy y Talen. Navi Junior mola más, eh. Ahí el doble pick en ventana, manteniendo el spray. Ese 4K ha sido una absoluta barbaridad. Y ojalá pueda coger el Ace, pues no. Lo que no sabía es que ponen el... Mira, Flamey. Ojito, Flamey, que supongo que tuvo que jugar de suplente. Esto va a saber cuánto tiempo tiene este clip, ¿no? Ahí está mon eso. Sí que doy por el hecho que este clip tiene bastante, bastante tiempo. Porque como digo, puede tener 17 años el chaval. Pero vamos. Se va jugando toda su puta vida. Taca, ta. Desde el humo. No le suben las pulsaciones. Al loco este. La madre que lo parió. Y me va a hablar también que haya clips de streaming. Hay clips de partidos competitivos en presencial. Aditor. Me cago en 10, tú. Venga, va. Madre de la huevo. Ahora sí te ríes, eh. Ahora sí te... Estoy loco, estoy loco. Y por cierto, no le hizo nada mal, ¿no? De Hetrick. Fue un partido que sí peche un poco, aunque ganaron 2-0 en el equipo de Navi. Pero... He debo imponer los demonios si lo estamos. Yo creo que... Fue decirlo, como, es muy bueno, ¿no? Y ya está. Pero es que... Jugar a más alto nivel con los mejores jugadores del mundo, eso es una barbaridad. Y la presión... Y a Hetrick ahora le va a 130 expulsaciones. Debe ir a 200, ¿no? Cuando jugó con Simple y compañía. Y ahí es 17. Este clip tiene que ser. De hace poco. Academia de Maus. Y a Maus no le va las cosas muy bien que digamos últimamente, ¿no? Este vídeo lo estoy grabando el domingo. Y han perdido... No recuerdo hasta quién han perdido. ¿Con Fauci? ¿Quiero recordar? El entrenador. Hostia, es el entrenador, ¿eh? Dile algo, es el entrenador. Tiene una pinta mala hostia. Me hace gracia que los chavales se ponen... Tengo 14 años. Os tomé 14 años. Te las llevaste. ¿Quién está reaccionando, tío? ¿Quién está reaccionando, tío? Ahí del fondo. Bueno, llega la grasa de Big Academy. Entonces da dos poplash. Que va Flaming, que puede hacerse a uno. Y dice que sí, ta-ka-ta. ¡Con helado! ¡Con helado! Bueno, claro. Esto es que le tiene tiempo. O sea, lo puedo llegar a entender. Ay, Train, tío. ¿Se da menos Train? Yo, personalmente... Lo eché menos. O sea, no me va a malentender. Anzina es un buen mapa. Yo creo que es un mapa de Frutón. Pero yo qué sé. Yo cambiaba alguno que otro, ¿eh? ¿Por qué mapa cambiaba Isazen? ¿Vértigo? ¿Vértigo? No sé si es un mapa muy querido, la verdad. Se juega mucho. Pero no sé si es el mapa más querido de la historia. Overpass, estoy pensando, pero también me gusta mucho. A veces siete mapas se te quedan cortos, ¿no? Es que hay aquí cada uno. Lo que le entretenga o no. Lo que sí podemos saber es que este crío... No sé si está al nivel de Tier 1. En plan, para competir con... Contra los mejores jugadores del mundo. Pero lo que vemos en... Es que el Academia está resaltando. Y por eso yo creo que es la elección de Navi para sustituir cuando alguien falla. Ya, claro, el problema con el tema de la guerra. Que a lo mejor muchas veces hace falta sustituir porque ya cada uno con... Con la situación en la que esté. Ah, con la Tech9. La Tech9. No sé cuántos elementos habrán jugado presencialmente de momento. Creo que solo ha salido este de Navi. Pero me mola por parte de las empresas que apuesten por el... Por el CSU, como digo, de Academia. Porque yo pienso que también es muy vistoso. Evidentemente no se le da la repercusión que se le puede dar a otro tipo de eventos. Pero oye, no. Como digo, el Counter-Strike va a durar muchísimos años. Lleva 20. Se va a tirar otros 20 sin ningún tipo de problemas. Y esto es lo que hace que fomente... Porque a veces pasa mucho lo que en Counter-Strike. Como que da la sensación de que siempre juegan los mismos. De que hay cambios en equipos pero siempre ves a los mismos. Por el hecho de que... A ver, a fin y al cabo... No sé cómo expresarlo. Pero como... Menudo flicarlo se acaba de comer. No sé cómo expresarlo. Pero todos se conocen entre todos. Dejémoslo ahí. Y claro, se van cambiando tal. Hay enchufismo en lo que hay. Pero como digo, los jóvenes vienen a tope. Y con esto, chicos y chicas. Acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.